Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias a las autoridades de la casa por recibir el trabajo y darle hospitalidad durante este mes. Gracias a las entidades que apoyan y acompañan a esta muestra, el Instituto, perdón, el Centro Cultural Haroldo Conti. Gracias al Ministerio de Cultura por el apoyo a esta muestra. Creo que para los que nos tratamos de expresar a través de los distintos medios, los que me conocen saben que la palabra artista siempre me cuesta mencionarla. Me parece un adjetivo tan fuerte que prefiero que lo digan otros. Pero para quienes estamos embarcados en estas cosas, tengo siempre la sensación que una sociedad que resulta indiferente a esos mensajes debe ser o es el peor de los castigos. Una sociedad que no recibe, que no responde a esas cosas que uno propone son indudablemente la mayor frustración para el que las hace en este lugar. Y creo que esta iniciativa da cuenta de esto que acabo de decir. Mucho que los espectadores de la muestra y eventuales lectores del libro en el que se publicó el trabajo, quisiera agradecer públicamente también a Ediciones La Rivier que siempre apoyó este proyecto. Decía que quienes vean esas caras se encientan, digamos así, contrastados con la mirada de ese veterano. Que puede ser la persona que vive al lado de casa, que puede ser la persona que viaja en el colectivo. Ese era el objetivo de mi trabajo. Y se terminó pudiendo viajar a las islas y registrando los paisajes de los campos de batalla que esos mismos ojos habían visto 25 años antes. Las fotos que van a ver de Malvinas están hechas el mismo mes en el que ocurrieron las batallas, en mayo. Para tener el mismo clima, la misma luz, las mismas condiciones que se habían tenido 25 años antes en ese espacio. Seguramente uno de los viajes más shockeantes de mi vida es el de haber estado en las islas. Que lo pone a uno ante esa situación tan incontrastable de percibir que en el lugar hermoso que uno podría elegir para quedarse con su familia y una carpa a pasar unos días, 25 años atrás, corría la sangre, las explosiones, el fuego, todo lo que uno imagina de una confrontación bélica. He tratado siempre de expresarme con las fotos. No quiero extenderme más, pero espero que una partecita de todo eso que he tratado de hacer se vea reflejado en el trabajo. Les agradezco a todos por haber venido. Muchas gracias. Disculpen un segundito, pero no me quiero quedar sin decir algo porque si no me voy a arrepentir después. He agradecido a las autoridades, a la CACEMAN. Me gustaría agradecer muchísimo a todos los que trabajaron en el montaje de la muestra. A estas personas que siempre en las muestras son un poco olvidadas. El que colgó el cuadro, el que armó la gacetilla, el que estuvo en todos y cada uno de los pasos que hacen falta para que esto llegue a estar ahí. Les quiero agradecer a ellos. Gracias. 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 Gracias.